Un teatro que transformara el mundo. Por eso yo quería estudiar teatro. Porque yo sentía que el teatro era una herramienta para transformar el mundo. Y para eso sentía... Por favor, ponte en la mirada del 73. Hay que contextualizar toda esta historia. Yo sentía genuinamente que no tenía herramientas de conocimiento del mundo. Yo sentí a estudiar sociología. Ah, tu primera carrera no fue teatro. No, yo no sentí al tiro. Para tener una base. Una base sociológica, de la ciencia social. Y yo creo que por ahí, en algún rinconcito de mi corazón, era darle el gusto a mi papá. Fascinante la escuela de sociología. Era un momento, además, bellísimo. El país de mucha expansión. Tú viniste a estudiar sociología. Y qué pasa. Vienes a estudiar sociología y viene fatídicamente el golpe de Estado. Y bueno, eso fue un momento de quiebre y ruptura total. Para mi familia. Qué sé yo, parte de mi familia se fue al exilio. Mis primos que han detenido desaparecieron. Entonces fue un momento horroroso, en realidad, para todos nosotros. Eso ha sido tremendo para la familia. Yo me casé un mes después del golpe de Estado. Nosotros habíamos empezado nuestro pololeo con Eduardo en el verano. O sea, estábamos meses pololeando. ¿Y por qué decían casarse? Porque no era como ahora todo. Ahora la gente se queda para siempre con sus papás. Uno salía del colegio y se iba de la casa al tiro. ¿Cómo fue ese matrimonio? Fue loquísimo. Fue loquísimo porque, de hecho, alguna gente que fue al matrimonio estaba buscada. Entonces fueron como a querernos, a abrazarnos. Me acuerdo que tocó uno los quilapayún. Fue un momento muy... Mi primo que lo andaban buscando fue a dar un abrazo. Tu primo que hoy día está de niña desaparecido. Sí. En ese momento. Tu primo fue al matrimonio y después lo tomaron. Sí. Perdón, ¿de Fernando no tiene ningún antecedente? Nada. Y de ellos quedó solo uno, Rodolfo, que vive aquí. Que es el único sobreviviente de esa familia, porque eran tres hermanos. Así que quedó Rodolfito nomás. Nosotros nos casamos en una iglesia que hay en Vitacura. Nosotros vivíamos en Vitacura. ¿Y tu papá es feliz que tú te casaras a los 18 años? No, igual tan como... Yo creo que... Bueno, es como la época de la virginidad también. Yo creo que nos vieron tan calientes en realidad con Eduardo que prefirieron como que ya nos casáramos. Tengo esa idea, sinceramente, como eso. Éramos chicos. Además, los dos vírgenes. Eso fue muy bonito. Eso fue bonito, ¿no? Sí. Nosotros dos hicimos el amor por primera vez el uno con el otro. Antes de casarnos. No, 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 no esperamos, ¿no? Nos esperamos a casarnos. Pero fue tu primera pared. Sí, planificado, además. No fue así como que... No. Fue como que ya. Ay, qué bonita. Vamos a hacer el amor. Cuéntame. Es que yo encuentro fascinante, sobre todo, la primera experiencia, hacerla con amor. Sí, totalmente. Un amigo nos prestó... Bueno, mi amigo vivía con sus papás y sus papás se fueron de viaje. Entonces, él nos prestó la casa de los papás y hicimos el amor, nos dejó ahí la casa y hicimos el amor por primera vez en la cama de los papás de mi amigo. ¿Cómo fue la maternidad a los 19 años, 18 años? No dejé ir a nadie a mi embarazo. No quería que fuera ni mi mamá, ni mi papá, ni mi suegra, nada. Él y yo a la clínica. Ahí partimos. Los dos. ¿Por qué no querías que fuera nadie? ¿Querías que esto fuera de tu familia? No, que fuéramos de nosotros. Íntimo. No se usaba tampoco lo del parto natural. No sé por qué, chucha, no me pusieron anestesia. ¿No te pusieron anestesia? No, por eso te digo, ni es que yo le hubiera pedido de que no, yo quiero parto. Ah, tomó la decisión el doctor. No sé qué pasó, para mí era así, parece. ¿Y cómo fue el dolor? Pero es que fue la experiencia más alucinante del mundo. Estaba la matrona, ahí al ladito mío, los médicos, locos, porque había un partido del Colo Colo con la Chile. Entonces, todos los masculinos desde este parto, ahí en la radio, ¡Ah! ¡No! ¡Cóchame! Todo así era. Y yo con la matrona ahí, ahí. ¿Y si la anestesia? Ah, sí, acá en Le Pato, fue la experiencia, me sentí mamífera. ¿Total? Total, y fue maravilloso, o sea, me dolió más que la chucha. Obvio. Pero era un dolor de estar, ¡ah! O sea, alucinante, realmente. Fue una, yo creo que, expansión de conciencia. Bueno, pasó que nos quedamos sin casa. Bien. Entonces, volvimos a la casa de mi mamá. Ese fue un punto de quiebre con Eduardo. Y ahí empezó como a cagar mi matrimonio. ¿Por qué empezó a cagar tu matrimonio? Yo creo que, por un lado, Eduardo no se la pudo mucho con esto de tener hijo. Yo me sentía como sola en eso, como que no estaba él, no colaboraba. Viste que ahora ya no hay que decir eso, de que no es que ellos colaboren. No es que ayuden. Estaría compartida. Bueno, para mí era como que no colaboraba mucho. Eduardo se puso medio, bueno, al carrete. El Cristóbal tenía 10 meses cuando me separé de él. ¿Ese tomó el trimestre o no duró nada? Nada. Duró como un año y medio, dos años. Tranquilo.